Esta noticia es presentada por Hierro Center. Se realizó el lanzamiento oficial del Festival Nacional del Shipá, cuya fecha de realización será el 28 de diciembre a las 20.30 horas, en el Polideportivo Municipal de Coronel Bogado. Será la 31ª edición de esta gran fiesta, que espera contar con unas 2.000 personas este año. Nosotros lo que tenemos es la marca registrada que la municipalidad registró para toda la comunidad. Así que Coronel Bogado realmente es la capital nacional del Shipá. Acerca del festival, ¿qué día se va a realizar? Para invitar un poco a las personas también, para que se vayan preparando, si es que ya hay anticipadas, vendidas. ¿Y cuántas son las que van a estar ofreciéndose al público? Sí, nosotros vamos a realizar el festival el viernes 28 de diciembre, desde las 20.30 horas, en el Polideportivo Municipal de Coronel Bogado, que es un predio muy lindo, es un predio en el que hay mucho lugar y la gente se puede de alguna manera dispersar y relajarse. Las entradas están en venta en Chipatía y en la Municipalidad de Coronel Bogado. Mientras tanto, cuestan 20.000 guaraníes y se lanzaron solo 1.000 entradas anticipadas. ¿Cuál será la temática de este festival que se va a tener de nuevo, ya que como comentaste son 31 ediciones, ¿qué es lo que se tiene de nuevo para esta edición? Como todas las ediciones, nosotros procuramos ir incorporando algunas novedades. En realidad, este año nosotros vamos a incorporar ciertas cosas en cuanto a decoración, en cuanto a presentación y también lo... Sí, 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 pero también lo significativo de esta edición es que se va a realizar en el predio del Polideportivo Municipal. Es un predio bastante grande, yo creo que es un salto importante para la comisión y es un desafío, es un desafío porque no es lo mismo realizar un festival en un lugar mucho más chico que en un lugar mucho más grande, por lo que implica eso en todo, ¿verdad? El equipo de sonido más caro, probablemente necesitas mucha más gente para llenar, hay muchas cosas. Ana Carajallo, presidente de la Comisión Especial de Cultura, destacó que esta fiesta tiene lugar el último viernes de cada año, con el fin de que la mayor cantidad de visitantes llegan a la zona y puedan disfrutar de la cultura y la chipa a través de este evento.